Sí, tenemos varios temas, la sesión va a ser un poquito larga, pero el de los principales, digamos, es lo de la emergencia que ha mandado el Poder Ejecutivo. Atento a que la situación en la administración pública provincial ha ido mejorando, la situación en la cuestión financiera ha ido mejorando, y básicamente tiene que ver con terminar con algunas facultades que se le daban a los ministerios, tanto el Ministerio de Salud Pública como el Ministerio de Educación con la emergencia para poder hacer contrataciones directas, para poder hacer compras, etcétera, etcétera. Considerábamos que era necesario volver a un esquema mucho más transparente en cuanto a todas las obras, refacciones o cosas que tenga que comprar el Estado rionegrino, cuestiones que tenga que adquirir, sean insumos, sean elementos para refacción, etcétera, etcétera, en cada uno de estos ministerios, y precisamente volver a la transparencia que tiene que tener el Estado en la compra, de los suministros, de cada una de las cosas que necesitamos en el Estado rionegrino, es salir de la emergencia que en algún momento se planteó que era la emergencia educativa y la emergencia en salud. No así la emergencia financiera, digamos, que es la que viene desde hace ya muchísimos años, que es el fondo de la cuestión. Pero la Provincia de Río Negro hoy está en una situación, creo que, de mejora permanente. Tuvimos la posibilidad hace pocos días atrás de escuchar al Gobernador manifestando la recaudación récord que tuvimos en la Provincia de Río Negro en el transcurso del mes pasado, algo que nos alienta muchísimo, por supuesto, esto de alguna manera demuestra no solamente que el Estado Rionegrino ha salido a recaudar lo que corresponde. Nosotros tenemos la educación que es gratis, la salud que es gratis, la seguridad que es gratis, hay que comprar vehículos, hay que comprar insumo para la policía, insumo para la salud, mantener las escuelas. Bueno, todo esto tiene un costo y esa plata de algún lado sale, esa plata sale de todos los rionegrinos, que durante 28 años fue mal administrada, mal utilizada y por eso debemos 5.000 millones de pesos y por eso recibimos los edificios escolares totalmente destruidos, los hospitales totalmente destruidos.